Ya estamos, ya estamos. Sí, hoy justamente hubo una, habíamos dicho, había una manifestación de los actuarios judiciales y también de los UJERES, prácticamente reclamando cuestiones algo similares en algunos puntos, por lo menos. Doctora Ariselis Memel, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes para toda tu audiencia. Sí, doctora, estuvimos hoy conversando justamente ahí en el Palacio de Justicia y queríamos saber qué pasó al final. ¿Les fueron recibidos por el titular de la corte? No, no fuimos recibidos. Nos marcó una audiencia para este viernes a fin de que podamos exponer nuestros reclamos. ¿A qué hora, doctora? A las diez y media. ¿Querés recordarnos de repente los reclamos para la audiencia también, Sepa? Sí, bueno, nuestra manifestación hoy se dio a cabo en razón a que estamos solicitando a la corte que empiecen a arbitrar todos los medios necesarios para el cumplimiento de la ley 7000 que se aprobó el año pasado, en diciembre, en donde se dispuso el porcentaje de lo que tendría que cobrar cada actuario judicial con respecto al sueldo base de un juez, ¿verdad?, teniendo en cuenta nuestras funciones. Esa ley, cabe resaltar, tiene efecto de cumplimiento inmediato. Y tanto es que mañana sería marzo y hasta ahora la corte no envió ningún anexo de personal ni ningún pedido por parte de... como institución sería, ¿verdad? Entonces esa es la base de nuestro reclamo para que ya se empiecen a movilizar, digamos, ¿verdad?, para que podamos nosotros también tener una esperanza de que esto se pueda cobrar de alguna manera. Solicitamos que sea vía reprogramación presupuestaria o en su efecto a través de la ampliación presupuestaria, ¿verdad?, porque con la aprobación el año pasado ya fue rechazada lo que sería el pedido de aumento salarial que hizo la corte en su momento y posterior a eso salió nuestra ley. O sea, no sé si me explico bien, pasa que ya el tiempo para la aprobación de la ley ya no pudo entrar en vigencia con lo que se refiere a nuestra ley misma, ¿verdad? Entonces ahora es el momento que la corte envíe el anexo personal e incluso también nosotros solicitamos de que nos explique el fundamento por el cual fueron excluidos los actuarios judiciales en el concepto de gastos de representación. Y en ese sentido también estábamos haciendo nuestra manifestación. En este caso, doctora, para ver si entendí, cuando la corte envió la ley de presupuesto... Exacto, de la corte. ...no se previó esto porque esto salió en diciembre recién. Digamos que se previó de cierta forma porque pidió un aumento para todos los funcionarios. Si te acuerdas, el año pasado había muchos que pensaban que esto ya iba a ser automático. Sí, me acuerdo. El año pasado, sí. Bueno, entonces eso se rechazó. El Congreso rechazó aparentemente de todos. No sé si de los jueces, porque hay rumores que los jueces sí van a tener un aumento a partir de abril. No sé qué tan cierto es, ¿verdad? Pero son rumores que ya se escuchan en varios pasillos. A mí tampoco. No sé, sinceramente. Pero eso se rechazó, el aumento para todos los funcionarios, ¿verdad? Y entonces, por ende, cuando el Ejecutivo promulgó la ley del presupuesto general de la Nación, no contempló ningún aumento para los actuarios. Y después de eso fue lo que se aprobó nuestra ley de los actuarios judiciales, la 7000. Entonces ya no estaba incluida. Entiendo. Pero en este caso, si en abril hay un aumento para los jueces, ustedes automáticamente también tendrían que aumentar. Teniendo en cuenta que lo que dice la ley, me decía, doctora, era que no pueden ganar menos del 60% de lo que ganan los jueces. Exacto, exacto. Si sale, si es cierto, a mí no me consta, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero sí sé que también se merecen, ¿verdad? De hecho, me parece que corresponde en su totalidad, ¿verdad? Si eso es cierto, sí se tiene que fijar el porcentaje de acuerdo a un nuevo monto. ¿Y cuánto, doctora, en números, cuánto sería lo que ustedes todavía no percibieron? Pues me dicen que enero y febrero todavía no... No, no, nada, no. No percibimos nada todavía. Y son, digamos, dos millones más. Sí. Dos millones más. ¿Y lo que ustedes solicitan, doctora, es que tenga esto un efecto retroactivo? Y tendría que tener un efecto retroactivo realmente porque se trata de una ley, ¿verdad? Y que no se está cumpliendo. Por eso resaltaba yo, ¿verdad? De que a diferencia de otras leyes, la nuestra tiene efecto de cumplimiento inmediato. No dice nuestra ley que es dependiente de la disponibilidad presupuestaria. El nuestro es. Sino más bien que arbitre ya al Poder Judicial con Hacienda los mecanismos necesarios para el cumplimiento. Así está transcrita tal cual la ley. Serían ocho millones quinientos seis mil aproximadamente, me dijo. Exacto, el bruto. Sí, sí. Y con los descuentos serían dos millones menos, un millón y algo menos. Sí, seis millones y algo quedaría con el descuento. Y si incluyen los datos de representación serían dos millones. Que deben incluir. Exacto. Y esa es la cuestión en la cual necesitamos que la Corte nos responda bajo qué fundamento se nos excluyó, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Porque se configura totalmente en todo lo que es el concepto de gasto de representación, las funciones del actuario judicial. ¿Cuál sería ese concepto para entender un poquito y para que la audiencia también sepa qué es eso? Porque los que no estamos en la función pública no saben mucho de esas cuestiones. No, claro, entiendo, entiendo. Voy a ver si mientras hablo contigo encuentro en algún lugar, porque tenía una imagen de lo que sería esa parte de la ley. Sí, a ver. Creo que para lo... Agasta. Sí. Gasto de representación dice, remuneración adicional y inherente al cargo y accesorio al sueldo o dieta de funcionarios públicos quienes ocupan efectivamente cargos que conlleven la representación legal de la institución en que cumplen sus funciones, salvo el caso de los cargos directivos, interinos, vacantes y o comisionados a ocupar dichos cargos. El anexo personal identificará los mencionados cargos y los mismos no podrán ser modificados o asignados a otros. ¿Y por qué nosotros justamente estamos diciendo de que necesitamos que la Corte nos fundamente? Porque el cargo del actuario judicial conlleva la representación legal de la institución. Cuando hacemos las constituciones, ya sean en casos de sucesiones para los inventarios judiciales, en casos de desalojos, en casos de los compañeros de lo penal, en todos esos casos, las constituciones conllevan la representación de la institución, así como también con las firmas digitales o físicas, en donde el actuario judicial refrenda actuaciones en representación del órgano jurisdiccional. Entiendo, entiendo. Y bueno, pero de todos modos, ahora que el viernes otra vez va a pasar, parece febrero, marzo empieza, esperemos que tengan una respuesta, doctora, este viernes. Ojalá, ojalá realmente, de verdad, porque como le decía también a un amigo periodista, le decía, todos los actuarios judiciales conseguimos con luchas, infelizmente siempre con manifestaciones, siempre fue difícil ese reconocimiento, sino al contrario, muchas cargas laborales para el actuario, siempre como se vio en pandemia, como se ve con las nuevas acordadas, ¿verdad? Pero la remuneración es la que menos se ve, ¿verdad? En ese reconocimiento. Bueno, aparte también está el tema de la responsabilidad en el cuidado de los expedientes. Sí, administrativa. Porque se pierde uno y... Sí, hay la administrativa. Y aparte están también que la nueva acordada que va a empezar a regir a partir de marzo, ahora tenemos responsabilidad con los funcionarios, con sus permisos, si es que, no sé, un funcionario se especificó una justificativa o lo que sea, y si firmó el actuario judicial su permiso, se va el actuario también con sumario administrativo. Imagínate, es mucha la responsabilidad del actuario judicial, yo creo que en eso no hay duda, en ningún estrado, digamos, porque cuando peleamos por nuestra ley en el Congreso, todos en un mismo sentido nos apoyaban diciendo que sí nos merecemos, que conocen nuestras funciones, conocen nuestras cargas, nuestras responsabilidades, ¿verdad? O sea, esperamos nada más ahora que desde nuestra casa también sintamos ese apoyo. Doctora, una última consulta de mi parte. Todavía no pudimos comunicarnos con el representante de los bujeres, pero ¿a los dos le van a recibir junto o no? No tengo conocimiento, sinceramente. Se nos unió nomás la causa, digamos, ¿verdad? No es la misma con los bujeres, ¿verdad? Pero no tengo conocimiento de los bujeres, si es que se le marcó o no. He visto que le estaba hablando a ellos el director de presupuesto. He visto que estaba en comunicación con sus representantes y estaban hablando, pero no me consta sobre qué ni nada. Entiendo. Doctora, muchísimas gracias de su parte, muy amable. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Arisélis Memel, ella es presidenta de la Asociación de Aretuarios Judiciales del Paraguay y evidentemente que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!